Aquí te contamos las noticias más destacadas de la semana en Infotep. El taller Generalidades y Evolución sobre la Discapacidad que organizó la IES Infotep se convirtió en un espacio de reflexión, empatía y conciencia de las luchas diarias que tienen las personas en condición de discapacidad en el municipio de Ciénaga. Esta actividad contó con la participación del programa Atención y Cuidado a la Primera Infancia y fue realizada por el programa Diversa de la Oficina de Proyección Social, Bienestar Institucional y la Fundación Social Horizontes. En las últimas semanas los estudiantes de Infotep pudieron participar cada jueves del Bilingual Coffee una actividad liderada por la Oficina de Internacionalización con el habitante Casa Cultural. Esta alianza permitió que nuestros estudiantes dialogaran e interactuaran en inglés con los turistas extranjeros que se ofrecen como voluntarios en este lugar. Nuestro rector Leonardo Pérez Suespun resultó reelegido en su cargo para un nuevo periodo que va hasta el año 2028. Su elección se dio tras deliberación del Consejo Directivo de Infotep. Cabe resaltar que durante la jornada de elección la comunidad estudiantil manifestó su apoyo a la gestión del primer periodo de rectoría con una caminata por las calles de Ciénaga. Felicidades y éxitos a nuestro rector para que esta alma mater siga creciendo. Aquí te contamos las noticias más destacadas de la semana en Infotep. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.